Bueno, 7.13 es momento de establecer un contacto en vivo y en directo que yo sé a muchísima gente le va a interesar porque hay ya algunos que van a anticipar las compras y directamente a congelar todo lo adquirido. Claro, veníamos hablando del tema precios, la carne, fruta, etc. Bueno, ya usted tiene una idea de cómo está el mercado, cómo está la calle actualmente y ahora vamos a ir con Nathanael Cáceres a cerciorarnos de cuáles son los precios y por sobre todas las cosas para que la gente sepa que puede aprovechar esta feria. Nathanael, contanos dónde estás y vemos que es una feria bastante grande. Hola Mariano, hola Violeta, estamos aquí en la costanera de Asunción. Estamos viendo lo que es la feria agropecuaria. Esto está frente a la base mismo de la policía urbana. Mariano y Violeta, fíjense lo que es, cerca de 200 productores locales se acercaron porque hoy a las 5 oficialmente arrancó esta feria, se va a extender hasta mañana al mediodía y bueno, los productores que están llegando de distintos puntos de nuestro país, voy a acercarme ya acá a la primera señora que está tomando, llámatecito, doña Baeza, pa' buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Es mejora página? Sí, ojalá, ¿no? La cliente, Peina. Estamos viniendo de Caguasú. ¿Caguasú? Sí. ¿Cuál depende de viaje, Peina? Bien, gracias a Dios llegamos todos bien. ¿Y Pucuponá? ¿Cuál es la hora de coape? A las 5 de la tarde ya llegamos ya acá. ¿Estás pesqueting? No, no, estamos todavía durmiendo. ¿Vaya topata coape en el puesto, Peina? Y tenemos queso, tenemos miel de abeja, tenemos la butifarra, tenemos locote y muchos productos más. Tenemos... ¿Y depende de quesús? ¿A el cháinaco? ¿A el monotizán? ¿Cáinamboico o pegan? A 22.000 el kilo. 22.000 el kilo. ¿Pedan? ¿Yayapohanguán, la sopa, chipahuasú? Chipahuasú, ya... ¿Yayapohanguán? Lindo queso de primera campaña, hoy llevo el huacue. ¿22.000 el kilo? El kilo, ofertado está. ¿Opega esa manía ahí? Tenemos maní con miel, tenemos la butifarra, estamos teniendo enrollado con Susano, que ya están los últimos ya. Los últimos ya. ¿Utifarra el combo, Virginia? ¿Y a 30.000 el kilo esta vez? 30.000 el kilo. ¿Pedan, Pepe, pa, qué torecó, a Pepe, ¿tení un kilo? No, por kilo es y según la cantidad que tiene. Ah, ya, ya. Gracias, doña. Dale, dale. Bueno, ahí estamos recorriendo el primer puesto, compañeros. Acá me están pasando también lo que va a ser este operativo para comer. Vamos a mostrar acá rápidamente. Menú, lo nuestro primero. Van a poder acercarse a comer al mediodía, Mariano y Violeta. Boribori de gallina casera, caldo de gallina casera, tallarín de gallina casera, curesi, riru, mandiore, chipa guasú, sopa paraguaya, enbeyú, chipa asador, chipa con cocido, chicharo, chicharo huiti, iru guasú, riru guasú, xirere, completito. Entonces, el menú de esta feria agropecuaria, año pajá. Los productores ya están instaladísimos desde las 5 de la mañana. Así que le estamos esperando nomás ya a toda la gente, Mariano y Violeta, que se acerque. Yo voy a esperar también la lista de los compañeros. Porque están llegando, por ejemplo, las productoras que traen los derivados de la frutilla. Hay licores para la gente que les gustan las cosas dulces. Hay el postre, por ejemplo, de frutilla con Santillí. Yo sé que es un postre que les gusta mucho, por ejemplo, a nuestras compañeras del canal. Hay jugo de frutilla, ese es jugo de frutilla, ¿verdad? Bien fresco, bien frío. ¿Recién o más bien que estaban preparando? Sí, señor, recién o más bien. ¿Quién es de Valenzuela también, no? Estanzuela. Estanzuela, digo bien. Estanzuela y Tahuá. Tahuá. Bueno, todos los productos derivados, la frutilla, dulce, postre, todo acá. Todo, todo tenemos. Son las patas floras, ahí así tenemos los dulces, manicuía, este es la ensalada de fruta, el jugo, los licores. De todo tenemos. Bueno, muchas gracias. Dale. Estanzuela y Tahuá. Y bueno, la gente, Mariano y Violeta, y mucha atención a los carnívoros que quieran comprar carne para el asado. Están los que les gusta mucho el corte de cerdo. Sí. Y también el corte de oveja. Fíjense lo que es, por ejemplo, esta oveja a la parrilla, o no sé si al Tahuá va a entrar, depende de cómo uno ya lo quiera cocinar. Pero vamos a hablar acá con la señora Doña Baixa, para buen día. Buen día. ¿Y la orejina, pega obeságena ya? Pega obeságena, pega obeságena, pega obeságena, pega obeságena, pero pega... Pega Josejina aquí. Pega 23.000. 23.000. Pega ambos kilos rupiolesco. Pega obresco 13 kilos. 13 kilos rupi. Pega ya una familia entera ya hubo ahí. Ya hay que ocupada ñambo ya, o aveí, oye, yo llegué a Cuebo, hija... Oye, pavo ahí, a llevan... Pavos aveí. ¿Amo hoy pega? Pea 200.000. 200.000. Y tú se aponá, ajena. Quatro kilos. Pega obeságena, pega obeságena, pega obeságeno, pega obeságeno. Curre obeságeno. Curre obeso. Pega obeságeno, pega obeságeno. Pea obeságeno. Pea obeságeno, pega obeságeno, pega obeságeno, pega obeságeno, pega obeságeno, pega obeságeno. 18.000. Chicharón, cuajada, grasa de chancho Huevo casero ahí le pongo Huevo casero, ahí, ahí Vamos, y con la huevo casero y nada A 12 mil 12 mil Fíjate un poco Mariano y Violeta, la presentación Podés llevar así, huevo casero Para hacer tu sopa paraguaya, chipaguazú Tortillitas, lo que a vos se te antoje Por 12 mil guaraníes Realmente esto es riquísimo Y este es un kit también que prepara acá la señora ¿Qué desea? Para el postre, ¿verdad doña? Para el postre, miel negra y maní Este es maní Este es calabaza Pila me metes 2000 guaraní para huelto nomás Para dar como huelto Ahí está entonces, bueno Está el combo entonces Mariano Para llevar por lo menos para el postre Y bueno, fíjense que yo quiero que vean Que hay cortes de carnes así afuera La gente no se asuste Esto colocan Allá detrás tienen un freezer Y no pierde la cadena de frío No se preocupen por eso Está todo debidamente bien cuidado Así que pueden acercarse nomás ya A comprar productos frescos Que no ha perdido la cadena de frío Que es muy importante recalcar eso Y hay artesanos también acá Señorita, ¿cómo estamos? Buenos días Muy bien, buenos días ¿De dónde están viniendo? Yo estoy de... Estoy comiendo en el comité de cuñado Pero estoy mirando nomás también En el trabajo de la señora De la señora Vamos a hablar con la dueña que viene ¿De dónde para dueña está viniendo? De Pirayú ¿De Pirayú? ¿Le conoce a Raúl Bogarín? Sí ¿De nuestro compañero? Sí Sí, Silvio Cueva Sí, Silvio Cueva también Bueno, son de su valle entonces ¿Qué está vendiendo doña? Contanos un poquito Estamos vendiendo así playero De colores Y así ropa interior Y esto por ejemplo Esto, ropa interior ¿Y esto cómo se llamaría? Culot Ah, un culot ¿Y esto se usa para la playa? Se usa para la playa Debajo de... O sea, encima del traje de baño Encima del traje de baño Ahí está Ahí está Mariano Y Violeta Si les interesa Tiene todos los detalles de... Unas flores, ¿verdad? Sí, una florcita Así para usar este verano Nata ¿Vos sabés qué? Aquí yo me estoy volviendo Que parece un vestidito también Espera que un ratito Es para salida de playa Sí, ¿verdad? Justamente eso Sí, te escucho No quiero que dejemos pasar El tema de verano Sol, playa, arena, agua Sí, colores ¿Eh? Una de esas cositas Que se pone acá Acá para las chicas Ahí de... Sí ¿Cómo se come ese se llama? ¿El tapado? Sí, fíjate lo que es Ese que las chicas se ponen encima ¿Cómo se llama? Playero 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 se llama No, no Kimono abierto Tipo... Este sería un... Sí Sobre traje de baño Sobre todo Sí, un playero Está bien lo que dice Está grande Sobre todo Es amarillo Viste que el kimono Amarillo, por ejemplo En el frente Hay también fucsia Sí Ah, ya hay fucsia también Sí, vamos a recorrer Gracias, doña De pirayudes Entonces que venía la señora Ahí está el fucsia Y acá hay de color... Fucsia Sí, mirá vos Sí, por ahí hace juego Con el conjunto Con el traje de baño ¿Y qué más tiene para acá? A la chica le gusta mucho Combinar Yo creo que es una novedad Este tema, Nata ¿Qué más hay para las chicas? Así de... Este tema traje de baño Fuera, hay ese de arriba De abajo ¿O no? Sí, vamos a preguntarle ¿Qué más tiene a la señora aquí? Porque de verdad No quiero pifiarla con el nombre Sería un... Sí Un bikini Para la playa Sí ¿Qué más tenés así? Estamos viendo El que es el sobre todo Dijiste, ¿verdad? Sí ¿Y el playero? El playero De diferente modelo tenemos Así como este Así Así se usa Esto así Con dibujito Más... Tenemos así Más cerrado Exacto Esto así ¿Cuánto está? Este está bueno Este me gusta Está a 50 mil y más está El corpiñito Con el culop Está a 50 mil El conjunto Hay corpiño A ver un poco Tendré acá el corpiño Vamos a mirar un poco Ah, también hay corpiño Ya vendiste todo Allá Vamos allá un ratito Vamos a mirar Ahí ya se está yendo Nuestro compañero Roberto Coronel Va a traer Ese parece que trajo No Está el mantelito Mantelito Sí Ese Ahí está Ahí está Trae, Roberto De verdad Yo creo que Tiene que prepararse Y la artesana Porque el rey Va a querer la gente Esto Esto que estamos mostrando Sí, porque se usa mucho encima Así es Mira el diseño ¿Y cómo se pone ese, doña? Una más Así se usa Ah, ahí Ese más Más para la flaquita Para la flaquita Y se usa con este Ah, bueno Violeta, por ejemplo Le va a quedar Sí, bien para Violeta Ah, claro A Violeta le va a quedar Perfecto Que ella es chiquita Así está 50 mil el conjunto 50 mil el conjunto Sí Y viste, vio Cómo el diseño No es solamente acá Sino que tiene un coso ahí Que baja Tapa la pancita Y viste cómo es Pero para qué va a tapar la pancita No, pero tiene un triángulo Así que baja, viste No, pero esto sé que es muy lindo Porque te puedes poner con short también Un short lindo Un short de jeans Claro, un short de jeans Y zapatillita Exacto ¿Cómo peguen la playa? ¿Cómo termina el...? Así, acá tiene un triangulito Acá O sea, es acá ¿Verdad? Y tiene un triángulo Verá y te descubre esta parte de arriba No, pero lo que pasa es que el triángulo El triángulo da la ilusión óptica de tener más cintura Porque hace como un pico ¿Entendés? Te estoy hablando en serio Ok No me tomes en broma Es verdad No, 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 estoy hablando muy en serio Cuando para tener así la cintura más marcada Ok Se utiliza esa punta ahí abajo ¿Entendés? Porque es como que centra la atención en el ombligo Es decir, acentúa la cintura Ok Bueno, creo que está todo De Yanira está llamando a retar A gente de este área del canal Nata, vamos a volver con vos enseguida ¿Te parece? Sí, señor Hay mucho que mostrar todavía en esta feria Así que le invitamos también a la gente que se acerque De todo ahí, qué gusto Y que, por sobre todo, colabore con los productores Porque vinieron mucho de muy lejos Estoy viendo Santaní, de Capibarril, de Vallemí También vinieron del Jú, de Vaquería De Arroyo y Estero Así que hay que compensar también el trabajo de los productores Y colaborar con ellos Ya que están esperando también Hacer un poquito de aguinaldo con toda esta venta Totalmente Hay que acabar todito Hay que ir ya nomás a acabar todo lo que trajeron los productores Y evidentemente Si es que de por ahí la gente quiere comprar ya para Navidad, Año Nuevo Hay que congelar nomás en el freezer Hoy en día pues todos tienen freezer prácticamente en la casa ¿Verdad? Siempre que se pueda Se adquiere Entonces se puede congelar la comida El bikini también pueden comprar De por ahí van Sí, para Ruth y Holanda Por ejemplo, ¿verdad? No, el bikini no se congela, Andy Gracias, Nata Hasta luego Hasta luego, Nata, el cáncer